El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cree que está en su patio de juegos. Resulta que el funcionario llegó a Centroamérica con el único fin de amenazar a los distintos países de esta región, pero con lo que no contó fue que se golpearía con un fuerte muro llamado Nayib Bukele. Blinken pensó ingenuamente que todos serían iguales de dóciles que años atrás, pero no cuenta que el pueblo centroamericano se ha levantado en contra de ellos. Ya no los necesitan, y líderes como Bukele han servido para liderar este cambio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde la estratégica Plataforma Guatemalteca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, lanzó una velada amenaza a los países centroamericanos, advirtiéndoles de las represalias imperialistas que sufrirán por desafiar las directrices estadounidenses en materia de inmigración. A pesar de que Guatemala parece inclinarse ante el dominio de Estados Unidos, naciones como Nicaragua, Honduras y El Salvador se erigen como baluartes listos para desafiar abiertamente la tiranía estadounidense. Blinken, desde su pedestal en Guatemala, desplegó un nuevo esquema de restricción de visas con el objetivo punitivo de castigar a los facilitadores de la inmigración irregular hacia Estados Unidos, mostrando un desprecio palpable hacia la soberanía regional. Sin embargo, los esfuerzos autoritarios de Blinken por dictar las reglas enfrentan una resistencia inquebrantable en Nicaragua, Honduras y El Salvador, donde ni las políticas opresivas ni las amenazas de sanciones han logrado doblegar su firme voluntad de proteger la libertad y soberanía de sus ciudadanos. El intrépido Bukele ha enfrentado valientemente la presión de Washington, advirtiendo que El Salvador no aceptará imposiciones afirmando su derecho a ser consultado sobre cualquier política migratoria que afecte a su nación soberana. Desde Nicaragua, el mensaje es aún más contundente, con un gobierno bajo la firme dirección de Daniel Ortega, que rechaza cualquier diálogo con potencias que buscan imponer su voluntad, enfrentando un incremento de hostilidades por parte de Estados Unidos. El recién electo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, ha mostrado una lamentable sumisión ante el poder estadounidense, demostrando un deshonroso acatamiento a los dictados de una potencia extranjera. En un encuentro ministerial en Guatemala, con la asistencia de representantes de más de 20 países, Blinken se erigió como la figura central, insistiendo en una colaboración más estrecha para el control fronterizo y la expansión de vías legales de migración. En un encuentro de alto calibre, la Cancillería guatemalteca confirmó la asistencia de delegaciones de numerosos países del continente, subrayando la diversidad de voces presentes en un evento marcado por la urgencia de discutir temas migratorios y de cooperación regional. El dominio estadounidense en la región parece tambalearse, con líderes más audaces que nunca, dispuestos a confrontar las políticas de control y defender con fervor los intereses de sus pueblos. Aunque la administración Biden persista en su intento de imponer sus designios, el espíritu de autonomía y soberanía sigue ardiendo en Centroamérica. La proclividad pro-estadounidense del presidente Arevalo era evidente desde su campaña y se cristalizó hace un mes durante su primera visita a Washington, donde se sometió a las exigencias de Biden a cambio de financiamiento destinado a detener las caravanas migratorias que atraviesan Guatemala hacia Estados Unidos. Guatemala continúa siendo un crucial punto de tránsito para cientos de miles de migrantes, no solo centroamericanos, sino también de otros países suramericanos, reflejando una crisis migratoria persistente, según los datos de la patrulla fronteriza estadounidense. La secuencia de eventos revela una coordinación meticulosa justo antes del viaje de Arevalo a Washington. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna de Biden, visitó Ciudad de Guatemala, donde impuso la narrativa estadounidense a las políticas regionales tras un encuentro con el presidente guatemalteco. La estrategia delineada por Mayorkas se centra en abordar las causas raíz de la migración mediante un enfoque de política exterior que prioriza la prevención de la migración con inversiones en iniciativas privadas y acuerdos para controlar los flujos migratorios en la frontera sur estadounidense. Mayorkas también transmitió un mensaje contundente a las antiguas élites políticas y económicas de Guatemala, recalculando las relaciones en favor del presidente Arevalo y su partido, el Movimiento Semilla, delineando una política clara de apoyo y colaboración por parte de la administración de Biden. Este respaldo de Washington hacia Arevalo ha sido bien visto en Guatemala, posicionando al nuevo presidente como un aliado estratégico vital para la estabilidad y el progreso en Centroamérica, una jugada que incluye mantener vigilancia sobre aquellos que intentaron obstruir la transición y que aún complican la gobernanza del país. Mientras el gobierno de Biden se presenta como el aliado de Centroamérica, en realidad procura desplazar la responsabilidad de la crisis migratoria hacia estos países, intentando así desentenderse del problema. El Departamento de Estado ha lanzado un plan agresivo para combatir las organizaciones criminales que manejan las rutas migratorias ilegales hacia Estados Unidos, imponiendo sanciones a los facilitadores del ingreso irregular en un esfuerzo por mostrar control y determinación. En una clásica jugada de diplomacia monetaria, el enviado de Washington anunció una ayuda de 578 millones de dólares destinados a América Latina para coartar la migración ilegal, aunque dejó en el aire la distribución exacta de estos fondos entre los países. Desde Guatemala, el jefe de la diplomacia estadounidense, Blinken, justificó esta estrategia como un medio para desmantelar las redes que dominan los cruceros fronterizos ilegales desde el sur, incluyendo Centroamérica y México. La Casa Blanca aclaró que los recursos del nuevo programa se canalizarán hacia los países que demuestren un compromiso activo en controlar y reducir la inmigración indocumentada y hacia las comunidades que acogen a estas personas bajo circunstancias humanitarias críticas. Blinken, ilusionando al gobierno guatemalteco, prometió que el proyecto no solo aportará ayuda humanitaria, sino también asistencia económica y de desarrollo, enfocada principalmente en las regiones que actúen como barreras contra el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Además, explicó que la estrategia estadounidense no solo pretende ampliar las vías legales de migración, sino también fomentar la regularización e integración de migrantes, aunque subrayó que los fondos se utilizarán para asegurarse de que los migrantes no avancen más allá de Guatemala. Representantes del Departamento de Estado destacaron que de los más de 570 millones de dólares prometidos, aproximadamente 450 millones estarán destinados a atender las necesidades de refugiados, migrantes vulnerables y otras personas desplazadas a lo largo del hemisferio occidental. Puras mentiras que Bukele sabrá cómo desmentir. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande